El día 20 me jubilé, y como dice usted, sí, anduve en distintas partes, distintos sectores estuve en el municipio, por ejemplo, en recolección de escombros, que creo que toda la comunidad me conoce, recolección de basura, rama, lata, todas esas cosas, así que bueno, después ya me cambiaron a otro sector, que era encargado del barrio del cordón Cuneta, y bueno, como le dije, sí, hace 10 días, el día 20 me jubilé. Bueno, esto para mí es nuevo, realmente es nuevo, y como sorpresa, digamos, porque ya la costumbre será de uno, que yo, por ejemplo, me levantaba a las 5 en punto de la mañana, 5 y cuarto yo ya estaba desayunado, 5 y media ya estaba acá en el municipio, porque entraban a las 6 con personas que yo tenía a cargo, así que a las 6 de la mañana ya estaba yo ahí, nunca después, no, 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 y eso se lo transmitía a los chicos que tenía a cargo yo, de que no hay mejor cosa que estar antes en el trabajo, ¿por qué? Porque en el caso mío, de que yo estaba al cargo de ellos, yo era un observador a ver quién, si Juan, Pedro, Diego, venía siempre al mismo horario, cumplía horario, ¿por qué? Porque en este caso que pasó ahora, que me jubilaron, salió mi jubilación, puede la empresa preguntarme a qué persona puedo yo... Exactamente, y es por eso de que se observa el cumplimiento, y trataba yo de transmitir hasta el último día que trabajé, que sean responsables en el horario. Nosotros entramos a las 6 de la mañana, como le dije, el negocio de usted a las 6 cuartos, 6 y media ya estaba barrido, entonces usted venía a las 8, 8 y media, eso ya, 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 cosas de cada dueño de negocio, pero la colaboración que yo le pedía es de que al barrer, la parte del empleado, que le pida que levante la basura, y esa era la colaboración que yo le pedía, para mantener limpio en el centro, el casco, en lo personal fue una lucha cotidiana, digamos, desde que yo hacía la recolección de escombro, transmitirle al vecino de que está bien, porque ellos, lamentablemente, era una respuesta que tenían, una respuesta errónea, que me decían, no, pero si todos tiran ahí, todos tiran... Bueno, pero señora, por favor, si todos tiran, hasta a veces le contaba en la parte humorística, ¿sabes qué? Mañana va a venir todo esto, van a estar por colgar acá, ni otra planta, entonces, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, luché hasta el último día de mi trabajo, que me jubilé, y no pude, no pude convencerlo, no pude acostumbrar a la gente, a la comunidad, de que formaron y existe, y sigue existiendo los micro basurales, y en las puertas de los colegios, en las puertas de las escuelas, que no sé por qué no tomamos conciencia, que es un foco de infección para las criaturas. Todas las mañanas me levanto y, claro, en casa me dicen, ¿qué haces levantado? Porque, bueno, ya no sé, será la costumbre de levantarme siempre a esa hora y, bueno... ¿Pero que sigue levantado, ¿dónde estás temprano? Sí, 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 me levanto temprano y, bueno, y ahora, como... a mí me gusta el tema cocina, yo hago escabeches de todo tipo y, bueno, me dedico a eso ahora, para estar en movimiento, no estar sentado en mi casa esperando una pensión, no, 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 porque gracias a Dios la Virgen, de salud me siento perfectamente bien. ¿Qué es lo que ofrece? Escabeche de verduras varias, tenés escabeche de berenjena, escabeche de poroto, escabeche de garbanzo, mayonesa de apio y tenés acá, por ejemplo, ahora tenés escabeche de conejo. Así que... ¿Esa es la especialidad de la casa o no tanto así? Todo, todo, todo lo hago yo, sí, lo hago yo, sí. Y hay parte, hay veces que hay clientes que me piden el escabeche, sea de berenjena, sea de verdura, con picante, pero tiene que ser a pedido, porque no puedo ponerle a todo, todo picante, porque, por supuesto, todo no, 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 no ingerimos cosas picantes. Bueno, ¿cuánto vale, por ejemplo, uno de estos? Dos mil quinientos pesos, cualquiera, cualquiera, lo que a usted le guste, el gusto que usted quiera llevar. Bien, bueno, ¿dónde se lo ubica en este caso para aquellas personas que tal vez quiera llevarse algo de esto, por ejemplo? Bueno, en casa siempre tengo, siempre está el escabeche en casa. ¿Dónde vive? Vivo en el barrio Malvina, en el pasaje La Bombonera. Bien. Ahí vivo yo, en la tercera casa, más o menos. ¿Y si no, así en la calle o no? Sí, a veces vengo acá al Miguelito, ahora en este momento, como ahora, es la primera vez que vengo acá a la galería de mi sobrino, de Chichidía. Ah, mira, bueno. Pero se ve que le va bien y la gente viene a, obviamente, adquirir sus productos. Sí, gracias a Dios, la Virgen ya me conoce, como le dijo hace rato, así que ya tengo mis clientes y gracias a Dios está marchando bien.